Restaurando vivo, ya está aquí, para orar por todos. Es muy importante y es una razón también por la que estamos aquí. Yo quería mencionar, estuve bastante pendiente de esta reunión y bastante agradecido a los hermanos que me visitaron de Loreto porque constituye para mí una oportunidad muy preciada, una oportunidad en que nosotros podamos identificarnos mejor porque como lo acaba de mencionar, el hermano que tomó la palabra, hay quienes pueden ilusir, tras críticas no sustentadas, imágenes realmente que no son de cada uno de nosotros, me refiero a todos quienes estamos aquí. Queremos buscar puntos de fusión. Tareas comunes que tenemos entre la Iglesia evangélica, entre la Iglesia católica y todos, inclusive, pueden haber en la sociedad personas no creyentes. Pero sí tenemos tareas afines, puntuales. por ejemplo, conversaba con unos cristianos allá en Cuba y ellos me decían, nosotros antiguamente nos inculcaron de que la felicidad podría estar en el cielo, que es cierto, que es cierto, pero que también debemos buscar ahora con la felicidad en la tierra. Debemos luchar por la felicidad a este nivel. Y cuando pasemos a otra vida, a otro espacio, tendremos pues también luchar por la felicidad, pero todo a su tiempo. Hoy nos toca luchar por la felicidad sobre esta tierra, a todos nosotros. Y es lo que decía, ¿cuál era el fin de un gobierno? ¿Cuál es el fin de una Iglesia? Es buscar la felicidad de quienes están a su cargo, el tiempo que inclusive es breve para cada uno de nosotros. Toda forma de pensar, cuando uno lo lleva a la práctica, puede acarrear errores. Porque uno puede pensar que es hermoso, no es bonito, pero cuando lo vas a construir, vas a encontrar adversidades. El camino de los grandes cambios está preñado de dificultades. Y es lo que decía también el hermano, si uno no tiene la pasión y no está convencido de la idea que tiene que hacerlo, no lo va a hacer, o lo va a hacer mal, o lo va a dejar a medias. Es imprescindible que el hombre, aparte de tener ideas, pueda hacer una secuencia de ideas y formar un ideal. El hombre puede morir con sus ideas, pero cuando tiene ideales, puede morir solamente el hombre. Y los ideales quedan. Y muchos lucharon por ideales. Y nos negaron por los ideales. Hay otros también que tienen ideales adversos, que también pueden llevar un regalo. Quiero también mencionar de que la historia ha sido testigo de quienes han podido utilizar las instituciones con fines particulares o de grupo. La historia reporta, por ejemplo, las inquisiciones que había y que muchas eran injustas con fines de defender un sistema económico. La historia reporta las cruzadas que no tanto era por el santo sepulgo, sino por la tierra de los señores feudales. La historia reporta los papas del Renacimiento que obraron, a veces, con mal modura e incomprensiones, diciendo que, bueno, la astrología era diferente de la que decía Galileo. Y no solamente papas del Renacimiento, algunos papas recientes también, en sus tiempos y en sus modalidades. Existen muchas formas que se han dado a ese libro. Jesús de Nazaret, Cristo, fue uno de los primeros revolucionarios que ha tenido esta tierra. No ha sido el primero, como también a veces escucho, porque si repasamos algo de la historia, tenemos ahí, por ejemplo, a Cayo Graco, a Liberio Graco, que por primera vez en el mundo lograron implantar la reforma agraria en el centro del Imperio Romano. Y que, lógicamente, después fueron asesinados. Después de Cayo y Tiberio Graco, vino otro revolucionario también, que le declaró la guerra a los esclavistas, que fue Espartán, la guerra entre los esclavos y los opresores. Después de ellos, todavía es la época cristiana, donde viene Cristo, lógicamente, y con otras formas de pensamiento, logra a veces conciliar, pero también sacrificar su vida. Entonces, cada uno ha visto, ha luchado acorde a su época y ha podido dar lo mejor que tenía. ¿Y qué cosa hacía Jesús? Bueno, pues, hacía revolución. ¿Y qué cosa es revolución? Revolución no es violencia. La revolución es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y Cristo quiso eso, cambiar las formas de opresión que se envían en ese tiempo. Revolución es defender valores y principios al precio de cualquier sacrificio. es una revolución. Revolución es retar fuerzas poderosas dominantes. ¿Por qué una revolución no agrega fuerzas débiles? Y tiene que retar esas fuerzas poderosas, dominantes sobre un grupo humano que necesita lanciar la redención en todos los extremos. revolución es tener sentido del momento histórico. ¿Qué me toca vivir? ¿Cuánto de vida tengo en esta tierra? ¿Y qué tengo que dejar ilegal? entonces todo eso lo hacía Jesús reportado por la historia para creyentes y no creyentes en su trabajo y en su legado histórico. hoy en día hoy en día ese legado existe. Hay países pobres que tienen que hacer esfuerzos enormes para multiplicar sus cultivos para repartirlo entre todos aunque sea a minús eso es lo que hacía Cristo cuando convirtió la piedra en pan no es que convirtió la piedra en pan es una metáfora de que hizo muchos esfuerzos para que en la adversidad y en las necesidades fue a dar lo que tenía a compartir a los pobres si a los pobres y a los esclavos que es donde nace el cristianismo el cristianismo inicialmente ha sido una doctrina y una religión de los esclavos romanos ahí nació no fue de los ricos fue de un sector que ahí emprendió con mucha fe y con mucho trabajo hay antiguos cristianos como decía que predicaban alguna forma de religión y decían que la felicidad en el cielo hay que ganársela con las obras que se hacen aquí hay cristianos jóvenes que dicen un mundo nuevo es posible y es cierto un mundo nuevo es decir de mejores condiciones de vida para cada uno de nosotros por ejemplo que todo el mundo tenga acceso a la salud pública que todo el mundo sea educado en un de analfabetos de los analfabetos que tenemos más de 90 mil en nuestra región el 80% son mujeres necesitamos entonces luchar por la liberación también de la educación a ese nivel y no solamente otro mundo es posible sino que es necesario por ejemplo yo soy yo soy partícipe de que en la educación secundaria así como se da la religión católica el enlace del abanico a los estudiantes también la religión evangélica para que puedan ellos dilucidar y con autonomía decidir su propio camino así así dice por ejemplo el cristianismo comerás con el sudor de tu frente y que dice el socialismo dice simplemente el que no trabaja no come 547 guión 2013 del gobierno regional junín huacayo 22 de octubre del año 2013 el presidente del gobierno regional junín visto el reporte 130 guión 203 de la gerencia de desarrollo social de fecha 22 de octubre del año 2013 a través de la cual conforme a sus funciones y atribuciones la gerencia regional de desarrollo social propone felicitar y reconocer a la fraternidad de pastores y ministros evangélicos del centro del Perú reconociendo la presencia histórica en la región la iglesia metodista que es una de las más antiguas que conforme a la ley 27 867 ley orgánica de gobiernos regionales y modificatorias los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas de derechos público con autonomía política económica y administrativa en asuntos de subcompetencia en uso de las facultades y atribuciones conferidas en la ley orgánica de gobiernos regionales la ley número 27 867 y sus modificatorias se resuelve artículo primero felicitar y reconocer a la fraternidad de pastores y ministros evangélicos del centro del Perú representado por su junta directiva presidente y pastor el mergulia Luis Álvarez vicepresidente pastor Alfredo Portillo Abelino secretario pastora Victoria Colquichagua de Oriños de Solero pastor Héctor Chávez Boniva y Boca pastor Jesús Vargas por los todos los obtenidos y el trabajo organizado en el barrio Uní detallados en los considerados excedentes expuestos de la presencia de transformación artículo segundo transcribir la presencia de transformación a los todos los competentes del gobierno regional de junio y a los interesados registrese conmigues y archívese doctor David Roy Cerro Rojas presidente del gobierno regional de junio bendito el nombre de nuestro Dios un acto histórico de la iglesia evangélica es la historia que se escribe en los cielos con nuestros dos nuestras lágrimas bendito ser con el cual pensamos estrechar muchos intereses como los espacios que tenemos cada uno de nosotros esta resolución es muestra del inicio de un nuevo escenario entre ambos nosotros como iglesia del Valle de Montaro considerar el esfuerzo ciudadano para poder tener una transformación social ejemplo para muchas generaciones de pastores hijos y jóvenes que Dios está levantando en esta región ha hecho posible este esfuerzo de que nos podamos reunir nos hemos reunido pastores de Loreto estamos aquí pastores de Lima pastores de esta región vive Jehová este gobierno regional también reconoce la labor de este varón de Dios resolución ejecutiva regional número 541 el reporte número 130 de fecha 23 de octubre del año 2013 a través del cual conforme a sus funciones y atribuciones la Gerencia Regional de Desarrollo Social propone felicitar al pastor evangélico Vicente Díaz Arce por la labor evangelizadora y social que viene desarrollando en todo el territorio nacional la Gerencia Regional de Desarrollo Regional y Desarrollo Social es una instancia en el ámbito de la región junín del monitoreo entre otros de las acciones educativas acciones culturales y sociales a las instituciones estatales y privadas dentro de las cuales se encuentran las iglesias evangélicas siendo uno de los más notables representantes el pastor evangélico Vicente Díaz Arce quien viene realizando obras evangelizadoras y sociales en bien de los niños más pobres de la región junín apoyo desinteresado que mitiga las necesidades de la población tanto físico como moral por lo tanto se resuelve el artículo primero reconocer felicitar al pastor evangélico Vicente Díaz Arce por la labor evangelizadora y social que viene desarrollando en el bien de la región junín atentamente doctor la divinidad rojas presidente del gobierno regional de junín hacemos entrega en este momento de esa resolución ejecutiva regional que lo va a entregar el presidente doctor Vladimir Cerrón Rojas al pastor Vicente Díaz Arce un buen aplauso por favor con Vicente Díaz Arce para manifestarles nuevamente este agradecimiento bastante sincero de haberme permitido estar aquí con los hermanos evangélicos sé que marcará un nuevo rumbo en nuestras vidas sé que saliendo de esta reunión la vida de cada uno de nosotros puede ser diferente y que sea para bien debo también mencionar en su persona algo que siempre ha admirado de los cristianos que es su disciplina es su lealtad de los cuales tenemos que aprender muchos entes de la sociedad estoy seguro que esos valores se deben ir solidificando al interior de esta iglesia y también fuera de ella quiero también reconocer con esta resolución ejecutiva regional el esfuerzo que despliega por los por las actividades filantrópicas de los cuales nuestro gobierno regional está informado también usted como maestro como pastor no es nada más que un amigo o el camarada de mayor experiencia en estas tareas y espero que tras su experiencia vertida a los más jóvenes ellos puedan evitar los momentos desagradables que le haya deparado la vida y puedan consolidar también mediante su mensaje o agrandar los momentos agradables que da la misma espero de que esta resolución ejecutiva que es un reconocimiento modesto a su trabajo sea bien llevada por la sinceridad de también del lado realmente emocionado porque todo esfuerzo tiene su recompensa usted que está esforzándose tiene su recompensa como esa canción que dice ya viene mi recompensa ya no voy a sufrir más si buscamos de Dios si buscamos de Dios ya viene mi recompensa ya no voy a sufrir más parece un pequeño paso pero es un gran paso en el evangelio de Dios la bendición con pocas autoridades reconoce nuestro esfuerzo si ustedes son testigos este varón que he conocido veces un corazón humilde y como dice como está escrito más yo veo más yo veo de cerca al humilde y de lejos al soberbio yo te felicito mi querido presidente por ese corazón humilde que está ante nosotros acá muchos no quisieran estar pero este hombre acá lo tiene acá lo tiene acá lo tiene de parte de Dios lo tiene de parte de Dios y esto es de parte de Dios quizás usted algunos está dudando ustedes tienen que reconocer lo que el pastor dijo esa gente de fe de fe que tocó había una puerta arriba para para el paralítico para que se salga y fue sanado esta es fe la fe está ahora acá la fe hay que ponerlo en práctica en ejecución si no lo ponemos en ejecución entonces ¿de qué sirvió esta reunión? tenemos que poner ejecución ejecutar ejecutar para no ser igual ser otros y como dijo este hombre de Dios cuando salga de este lugar tiene que salir diferente de esta reunión y no para que hemos estado acá inspirados inspirados para hacer cosas grandes hacer cosas grandes y dice Dios no nos cansemos de hacerlo bueno acá porque tengamos problemas no nos cansemos de hacerlo bueno él es acá gracias Dios nos bendiga grandemente gracias a Dios Dios te bendiga grandemente y bueno Dios tiene también tu recompensa y a su nombre y a su nombre y a su nombre palmas para el Rey aleluya en el corazón Señor de los hombres en esta tarde Padre celestial bendecido la vida del Señor presidente de la región unil al inicio que ha hecho reconocimiento toda la iglesia sino aquí y aún con su presencia Señor él ha bendecido este lugar él ha honrado con su presencia y tu palabra dice que tú honras a quien le honra más al pecador Señor le hace el esfuerzo de trabajar hoy Señor oramos por este varón de Dios oramos Señor para que Cristo toque su corazón para que sea Cristo el centro de su vida para que Cristo haga cambios en su ser si el cambio social económico político llega a todo fin Señor este pueblo estará contento el pueblo gime cuando el invío pero se alegra cuando el justo lo diga y en esta tarde Señor bendecimos la vida del Señor presidente de la región para que tú pongas en su corazón Señor hacer cosas que te agradan a ti Señor cosas que solamente tú puedes poner en su corazón cosas que tú puedes hacer Señor una transformación un cambio total un cambio radical un cambio para ser buenas virtudes buenas obras que te agradan a ti Padre bendito Señor oramos para que tu Espíritu Santo sea quien guíe el Señor su corazón su mente y toda actividad que Él pueda realizar en toda la región y aquí en el camino Padre sea bendecido sea bendecido sea bendecido su familia sea bendecido que a lo que tú prefieres por la mano Padre que el Espíritu Santo y el Padre de Dios gracias a todos en el nombre de Jesús y va a la gloria y va a la gloria gracias amén aleluya salud a la gloria y a la gloria lector a la gloria Solo un pesado, solo destino, en el paso largo, nunca se arrepiente cuando vos estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Él está aquí, Él está aquí, aleluya, Él está aquí para sanarnos, para bendecirnos, para que nos demos un pelear que todos estamos en tu vida. Tu majestad está aquí. Tu majestad está aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. que cada larga y el sangre de sus ojos en el mundo 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 abren y abren los glótes está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en el mundo muévete en el mundo y el Espíritu muévete en mí y muévete en mí y muévete en mí y toca libre de mi corazón y en la vida y el Espíritu muévete en mí en mi corazón y en la vida de tu amor y muévete en mí y muévete en mí y muévete en mí y toca libre de mi corazón y en la vida de tu amor y muévete en mí Dios muévete en mí muévete en mi y en la vida ¡muyu! muévete en mí Muévete en mí, Dios mío, muévete en mí Me siento porque estoy con Dios, me siento tranquilo Me siento que Dios me da su espíritu Algo maravilloso, primera vez que siento eso Dios me da en el mundo Ya me sabe Dios y ahora le vas a seguir al Señor Le voy a enseñar Puedo pedir tu presencia Tú estás aquí Estás aquí Te adoraste Vine a costrarte Vine a decirte Eres mío Solo tú eres santo Solo tú eres santo Eres asombroso para mí Solo tú eres santo Solo tú eres mío Eres asombroso Jaraní Tan sabré Restaurando vivo Ya estoy aquí Para orar por todos Ven a mi amante Así que te adoraste